Buenas, exmormones. Seguimos con los testimonios en este mes del orgullo con la historia de Sonia. Lamentablemente sabemos que con el grupo que más se ceba a la iglesia es con el colectivo LGBTI y demás siglas. Anteriormente hemos escuchado lo mal que lo pasaron Luis, Iván y Miguel Ángel por hablar de sus inclinaciones y preferencias sexuales y cómo salieron adelante y la solución la hallaron lejos de la iglesia. Porque es confuso y provoca mucha disonancia. Ser integrante de una religión que te desprecia es como querer estar bien con alguien que amas pero esa persona te rechaza. Pero te andan recalcando que a su lado y solo a su lado serás feliz para siempre. Se crea un vínculo traumático que se les hace insostenible en el tiempo y que tarde o temprano hay que soltar. Porque de seguir así esa religión o esa persona no va a cambiar su actitud para contigo. Así lo van manifestando todos los que han participado en el programa y en este caso que realmente ha sido uno de los que más me ha impactado por el trato vejatorio que sufrió Sonia por su condición sexual. Y cómo a los líderes locales se les puede esfumar ese ápice de humanidad y respeto hacia una persona transgénero. Gente y líderes ignorantes en el tema de la disforia de género. De cuando una persona no se identifica con el género con el que ha nacido y una vez responsable y adulta quiso hacer algo al respecto y cambió para encontrarse al fin con lo que ella siente que siempre fue. Y volvió a la iglesia para vivir su creencia y su espiritualidad. A continuación veremos lo que encontró. Conmigo hasta la próxima. Chao. Yo me llamo Sonia, soy una mujer transgénero, algo que por ahí llama mucho la atención porque a veces suena poco compatible, ¿no? Como una mujer transgénero dentro de una de las comunidades más cerradas y conservadoras que hay, como es la comunidad mormona. O sea, obviamente mi condición me ha traído muchísimos problemas dentro de la iglesia, que los voy a ir comentando durante el transcurso de la entrevista, ¿no? Yo soy de Argentina, de una provincia que está al norte, que se llama Tucumán. El primer maltrato que yo sufrí dentro de la iglesia fue siendo aún un muchacho. Yo todavía me desempeñaba como líder misional. Una vez el obispo me llamó a entrevista, donde se me relevaba de la obra misional y se me daba el llamamiento de secretario del obispo. O sea, solamente secretario ejecutivo, no secretario financiero. El obispado en el barrio donde yo estaba siempre estuvo a cargo de una familia pionera de la zona y ellos eran los que siempre se encargaban de los llamamientos así, de mucho liderazgo. De más responsabilidad, digamos. Claro, y por supuesto que siempre los temas financieros estaban en mano de ellos. Entonces yo me iba a desempeñar como secretario ejecutivo, iba a tener que llevar papeles y todo lo que ya sabemos. Y el secretario financiero iba a ser el suegro de quien en ese momento se desempeñaba como obispo. Es verdad que siempre nos adoctrinan en la iglesia diciéndonos que debemos aceptar cualquiera que sea el llamamiento porque viene de Dios. Nosotros no tenemos la opción de elegir dentro de la iglesia. Nosotros en la iglesia, como yo siempre digo, vivimos en una dictadura donde nosotros solamente debemos obedecer. Exacto. Ni siquiera podemos levantar la mano para disentir con un maestro de una clase porque inmediatamente somos llamados a una entrevista. En la iglesia es obedecer y nada más. Y no hay condiciones de por medio. Entonces yo, durante todos esos años y siendo el miembro que, como te decía, era un miembro tan correcto, yo sabía que no había que elegir los llamamientos, que había que aceptarlos, sí o sí. Pero en ese momento yo me rebelé un poco y le dije al obispo que no, que yo no quería ese llamamiento, que yo no me sentía capaz para ese llamamiento. Qué bueno que yo quería seguir en la obra misional. Sí, por supuesto. Esto, para quienes conocemos la iglesia mormona, sabemos que esto no llega a ser un pecado, pero es una transgresión importante. Sí, 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 es que es desobediencia. Claro, es que contradecir a un hombre de Dios, que es un líder, es básicamente una transgresión importante. Pero yo me planteé y le dije que no, no, que no quería. Entonces el obispo se molestó mucho y empezó a tener como ciertas actitudes hostiles conmigo por esta negativa mía. Y los días martes a la noche nos reuníamos, el obispo, con los presidentes de cada organización, o sea, de obra misional, por un hombre joven, sociedad de socorro. Es decir, nos reuníamos todos para, digamos, planificar, hacer las planificaciones semanales. Y cuando le tocó el tiempo a la obra misional, el obispo no quiso darnos tiempo. Yo le reclamé, o sea, se retiraron todos. Yo me quedé para hacerle este reclamo al obispo. El obispo tuvo una actitud que yo jamás me hubiera esperado. Fue una actitud violenta y de un forcejeo físico. Es decir, el obispo me zamarreó, nosotros acá en Argentina decimos zamarrear, cuando te agarras de los hombros que te sacuden, me sacudió. Tan es así que me hizo perder el equilibrio y yo caí en una silla y yo no podía creer la situación. Es impensable porque yo siempre había visto a los obispos como los pastores que cuidaban el rebaño. Yo creo que fue una de las veces donde más líquido me salió de los ojos, porque nunca había llorado con la intensidad con la que había llorado en ese momento. Lo que para mí era como que se me caía la imagen, no solamente de un obispo, sino también se me caía un poco la imagen de decir dónde estoy. Porque claro, cualquier persona diría, bueno, no personalicemos la iglesia. O sea, la iglesia es una institución y cada persona tiene una actitud independiente, individual. Y desde ese día me fui y no volví durante siete años a la iglesia. Sí, de ocho años. Decidiste inactivarte, por decir así. Sí, o sea, dejé llamamiento y me inactivé. Y yo siempre le aduzco una gran responsabilidad a la actitud de un líder, del obispo, porque un líder tiene una gran responsabilidad en cuanto a la manera de tratar a sus miembros. Bueno, pero digamos que ahí no empieza, digamos, es una parte, pero después empieza la mejor parte, que es cuando yo me voy de la iglesia y ya a sentirme liberada empiezo a mi transición. Empiezo a pensar, a adecuar mi cuerpo a mi mente. Porque durante muchos años había tratado de que mi mente se adecue a mi cuerpo, pero yo sentía que no había funcionado, entonces había que hacer al revés, a ver si funcionaba. Y comencé mis tratamientos de hormonización, pasé por cirugía, como todo el mundo sabe, ¿no? O sea, una mujer transgénero tiene que empezar tratamientos de hormonización, cirugía, implantes mamarios, depilación definitiva, en fin, todas estas cosas. Aparentemente llegó a oído de los líderes de la iglesia. Me llamaron por teléfono a un consejo disciplinario. Yo la verdad es que no tenía interés, porque para mí era un capítulo cerrado, entonces no asistí. El tema es el siguiente. Yo, bueno, me transformé. La última noticia que yo tuve de ellos en ese entonces fue esa llamada al consejo disciplinario y no supe más nada. Hasta junio del año 2017 que yo decido volver a la iglesia. No por una cuestión de creer, porque yo creo que ya parte de la creencia se había marchitado, se había apagado. La fe también como que se había apagado mucho. Yo decidí volver a la iglesia por la sencilla razón de que yo sé que dentro de la iglesia hay muchas personas LGBT que todavía no salieron del armario y que están pasándola muy mal. Entonces yo decidí volver para que ellos puedan ver que se puede ser LGBT y que se puede ser, que se puede creer en Dios. Ni siquiera digo que se puede ser mormón, porque se puede ser mormón, se puede ser espiritual. Es decir, muchas veces se relaciona al gay, al LGBT con la proximidad, con el desenfreno, con la noche, con las drogas. Y no es así. Se puede ser muy espiritual. Yo en el año 2017 volví por esa razón a la iglesia. Si bien es cierto, hubo hermanos que me han recibido muy bien, también hubo otros que me han recibido muy mal. Sí, abiertamente y alevosamente. No es que fingían, no. Alevosamente y abiertamente era un maltrato no implícito, explícito. Igual yo creo que cuando una persona trans ha pasado por tantas cosas, creo que por ahí ya te acostumbraba a bañarse en aceite. Como que muchas cosas ya resbalen. Entonces yo me fui de la iglesia de camisa y corbata y volví de faldas y de tacos altos y pestañas postizas. Entonces fue como muy chocante. Para muchos miembros. Considerando, y repito una vez más, que la comunidad mormona es una comunidad sumamente cerrada. Y sumamente prejuiciosa, represiva, dictadora, en fin. Sin embargo, bueno, tampoco me podían correr. Porque no hay ningún manual en la iglesia que diga que no se puede dejar entrar a una persona por su condición sexual. De ahí el obispo empezó a hacer una serie de supercherías. Yo no entendía por qué en un mes cambió tres veces la presidencia de la sociedad de socorro. Después me enteré que él habló con la autoridad 70 de Aria diciéndole que las presidentas no aguantaban y querían dejar el llamamiento y de hecho lo dejaban y se iban por mi presencia. Claro, él no le dijo a la autoridad 70 de Aria que él las removía de su cargo a las presidencias. Eso sí es repulsivo, vamos. Por eso yo te mencioné supercherías, porque es tal y cual lo menciona en el libro de mormón, ¿no? Son esas tramas que se armaban allá en el libro de mormón, para quienes los hemos leído, ¿no? Esas mafias que había, obviamente disfrazadas de espiritualidad y de seguir los vecinos de Dios. Bueno, por eso digo, el obispo hizo esa superchería y, por supuesto, que llegó la orden de las autoridades 70 de Aria para que yo saliera de la sociedad de socorro. No podía entrar más. Y ahora viene la mejor y la peor parte, porque cuando a mí me tuvieron que avisar que yo ya no podía seguir ingresando en la sociedad de socorro, tuve una entrevista con el obispo y el presidente de Estaca, los dos juntos. Yo aclaro que yo pertenezco a la Estaca Tucumán, provincia Tucumán, República Argentina. Porque en mi provincia hay dos Estacas, Estaca Tucumán y Estaca Tucumán Oeste. Yo pertenezco a Estaca Tucumán. En esa reunión estaba el obispo y el presidente de Estaca, un hombre muy joven, el que tiene siete años de miembro, y ahí pasó algo espantoso realmente. En esa entrevista, bueno, me dijeron que yo no podía seguir ingresando en la sociedad de socorro, porque las hermanas se sentían muy incómodas. Debo decir que en la sociedad de socorro nunca escuché hablar de temas femeninos. Nunca escuché hablar de temas, por ejemplo, del periodo que tienen las mujeres mensualmente. Nunca escuché hablar de temas parto, por ejemplo. Nunca escuché hablar del cáncer de mama. Nunca escuché hablar del cáncer de útero. Pero la sociedad de socorro habla los mismos temas que hablan en el quórum. Es la misma clase. Así que no podemos decir que las hermanas se sintieron incómodas, porque como tocan temas tan privados y femeninos, y que de repente una mujer trans esté ahí. Pero bueno, él me dijo que tenía que salir, porque las hermanas se sintieron muy incómodas. Entonces salí. Y de paso, para no mal lograr la entrevista, ellos aprovecharon para informarme que a partir de ese día, yo no podía ocupar los baños ni masculinos ni femeninos de la iglesia. Porque yo no era ni hombre ni mujer, según ellos. Entonces yo debía... ¿Qué se supone que tenías que hacer? Yo creo que, o sea, lo que ellos me propusieron es ocupar el baño de discapacitados. O sea, para ellos, yo era una discapacitada, entonces yo debía ocupar el baño de discapacitados. Creo que era la opción de ellos. Mi opción hubiera sido orinar en alguna maceta que había dentro de las instalaciones de la iglesia, porque la verdad que es tragicómico, ¿no? Estoy alucinando, sí. No puedo procesarlo, vamos. O sea, es lo que vivimos dentro de la iglesia y lo que callan muchísimos miembros. Me dijeron que yo no podía usar ninguno de los dos baños, ni uno ni otro. Únicamente el baño de discapacitados. Pero no es la peor parte. La peor parte es que me dijeron que si yo tenía que hacer los menesteres del baño, debía salir del aula donde yo estaba, buscar a un sacerdote cualquiera, el que esté, digamos, desocupado, el que esté disponible, pedirle que me acompañe hasta la puerta del baño de discapacitados. Yo entrar, él me aclaraba en la puerta, y después cuando yo salía, él me debía, con un guardia, con un policía, él me debía llevar de vuelta al aula donde yo estaba, porque justo enfrente de los baños estaba la primaria. Entonces ellos me lo dijeron abiertamente, vos podés entrar a la primaria y podés abusar de un niño. Esto es así, o sea, parece mentira, pero realmente pasó, realmente pasó. Pero es que no alcanza la capacidad de asombro. Porque en ese momento el obispo me dijo, no sé si lo sabías vos y si las personas que te siguen lo saben, la iglesia prohíbe la ablación genital, es decir, la iglesia no permite la operación de reacinación de sexo. Entonces el obispo en ese momento me dijo, necesitamos ir a un lugar íntimo, yo, el presidente está acá, y vos, porque necesitamos ver tus genitales, para ver si estás operado o no. Operado, ellos nunca me trataron como en femenino, siempre en masculino. Me dijo, necesitamos ir a un lugar íntimo. Íntimo, yo pienso que podía ser un hotel, podía ser, no sé si me ocurrieron tantas ideas pervertidas con esto, porque era, fue disillanamente un acoso, ni siquiera puedo decir encubierto, una cosa. Frontal, sí, sí, sí. Un acoso explícito. Me dijeron, tenemos que ir, porque de última me hubieran dicho, bueno, tenemos que ir a un lugar, pero no, la palabra íntimo ya creo que... Claro, ya, es de más de, sugerente, sí, sí. Me dijeron que era un lugar íntimo. Claro. Claro, y aparte tres, o sea, aparentemente ellos tenían la idea de hacer un trío, porque eran tres personas las que eran el presidente, el obispo y yo. Entonces me dijeron, tenemos que ir a un lugar íntimo a ver tus genitales, porque nosotros no confiamos en que vos no estés operada. Igual ellos ya me habían dicho que yo no podía ser bautizada de vuelta, cosa que corría por cuenta de ellos. No habías apostatado, no habías hecho el papeleo de renuncia legal. Claro, el tema es que en aquel consejo disciplinario al que yo no fui, ya me habían excomulgado, entonces yo ya estaba excomulgada en la iglesia. Sí, sí. Pero, digo, hoy por hoy, en los manuales de la iglesia, bueno, siempre, en realidad, dijeron que las personas LGBT, que no consuman el acto, no consumen, digamos, no consuman el acto sexual, no son consideradas en pecado, o sea, pueden bautizar, si tener todo el derecho de membresía que tiene cualquier persona. Sí, simplemente es vivir en celibato toda su vida. Claro, pero igual ellos solos habían decidido ya que yo no me iba a bautizar, entonces me pregunto, si yo no me iba a bautizar, si ellos ya lo habían decidido, ¿qué sentido tenía mirar mis genitales? Si yo iba simplemente como observadora de la iglesia. Lógico, sí, como una investigadora. Y después de toda la trayectoria que tenías atrás, aunque hayan pasado tantísimos años, o sea, todo ese servicio se entrega en la misión y todo eso. Basta que en la iglesia, yo siempre pienso que en la iglesia, los hermanos son, somos descartables, o sea, mientras sirven los hermanos, mientras sirven, y por supuesto, mientras diezman, los hermanos son útiles. Es una desatacación total. Claro, y además que también los hermanos son útiles siempre y cuando no hablen, digan o pregunten cosas que a los líderes les puede llegar a molestar. Ahí no se puede preguntar cosas que a ellos les molestan, porque uno ya es acusado de apóstata, de rebelde. Pero a la inversa sí, o sea, lo que te dijeron a ti es alucinante. Es terrible. Tener en cuenta que te iba a molestar, ¿no? O sea, que era una agresión verbal y de todo, o sea, abuso psicológico total. Fue una desmoralización terrible. Fue una violación. Yo siempre digo que fue una violación. Fue una violación. Y perdón por la expresión, pero fue una violación sin interacción. O sea, perdón que sea tan dura, pero yo creo que las cosas ya hay que llamarlas por su nombre. Fue una violación sin interacción porque yo me sentí tan sucia en ese momento. Me sentí tan desmoralizada. Me sentí como el peor insecto que, por supuesto, sin desmerecer a los insectos, son criaturas de Dios. Pero digo, yo me sentí pisoteada. Me sentí como algo en Jesús, un desecho. Por supuesto que después uno recapacita y no se da cuenta que en realidad los desechos son ellos. Además, la intencionalidad de ellos, ¿no? Ya iba con doble, con triple, de denigrarte y de lastimarte, ¿no? Para que sintieras vergüenza o culpa. El tema es que yo lo publiqué. Yo ese día, por supuesto, cuando pasó esto, le dije al obispo y al presidente, bueno, yo voy por terminada la entrevista aquí, me levanté, ni siquiera hice oración, nada, me retiré y me fui. Y cuando vine, en el Facebook conté lo que había pasado. Claro, yo tenía amigos que tenían de amigo al presidente de Estaca. O sea que esta publicación llegó al presidente de Estaca. Y ese día domingo, ese mismo domingo, a la una de la mañana, el presidente de Estaca me llamó y me pidió que... Ahí se dirigió como hermana. Hermana, por favor, usted debe borrar esa publicación. Porque yo ponía Estaca Tucumán. O sea que, y al decir presidente de Estaca, todo el mundo sabía quién era el presidente de Estaca de la Estaca Tucumán. Es una exposición en toda regla, claro. Claro. Entonces, yo le dije que no, que no iba a borrar la publicación de ninguna manera. Era un recurso que yo tenía para defenderme. Entonces él me hizo un trato y me dijo, hagamos un trato. Usted borra la publicación y yo le doy un obispo nuevo. Hicimos ese trato. Y efectivamente, el domingo siguiente que yo fui a la iglesia, el obispo fue relevado y se llamó un nuevo obispo. Como quien dice, el hilo se corta siempre por lo más delgado. El presidente de Estaca quería limpiar su imagen, no quería que su imagen trascendiera. Entonces, relevo loco. De ahí yo solamente asistía los primeros domingos de mes, que eran los domingos de testimonio. Repito, yo asisto no por una cuestión de que yo creo en la iglesia, porque la iglesia, recuerdo que Gordon B. Hinkley una vez dijo que la iglesia podía ser o la maravilla más grande en la historia de la humanidad o la mentira más grande en la historia de la humanidad. Y yo creo que la iglesia es la mentira más grande en la historia de la humanidad.